Avance del episodio número 21, se viven las dos caras de la moneda luego del intercambio entre Kuchau y Yusef. Por una parte Yusef se ve bastante contento de regreso con la tribu jaguar, mientras que Kuchau se ve bastante en problemas con la tribu halcón, no sabe qué va a pasar con él, no sabe si la van a nominar o no, habla con Karim, que es uno de los odiados de la tribu halcón, pero vamos a ver cómo surge todo esto, además de que tendremos un duelo por un collar de inmunidad bastante valioso, que dará o otorgará el poder de decidir quién será el tercero en el juego de la eliminación, así que hay que ver cómo surge todo esto después del cambio. Ya vimos a Gabo platicando con Julian acerca del robo del tótem, que seguramente se lo va a hacer a Yusef, ya se había comentado eso anteriormente en los spoilers, pero hay que ver cómo se adapta Kuchau a la tribu halcón, que le está pasando bastante mal, dice que tiene miedo y no sabe qué irá a pasar con él. Esperemos que le vaya bastante bien, es un participante muy bueno, pero hay que ver cómo se adapta al equipo halcón. Este es el avance del episodio número 21. ¡Gracias por ver el video!